Hoy tuvimos una reunión con el profesor Ruggero allá en el Panamericano Campestre, se aclararon algunas cosas, ya empezamos el sábado, bueno, ya eso el profe Mario les dará más detalles. Entonces no pudimos estar en esa hora, además ustedes estaban ocupados, entonces el profesor de cálculo muy gentilmente me facilitó el espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo acá en el chat les voy a compartir el link de acceso en un formulario Google para que usted trabaje allí esas 10 preguntas. Están programadas para el transcurso de los 40 minutos de la clase, pero si usted termina antes de esos 40 simplemente le da la opción de enviar al documento y listo, se puede ir retirando en la medida en que usted se vaya desocupando. Dos, esto no es ninguna nota, no vas a pensar que ya, no, eso no es un examen, simplemente es una mirada, una referencia a ver cómo estamos en el manejo de algunas cosas, ¿vale? Entonces no vayas a estar ahí tensionado de que esto va a ser una nota, no es nota, es un diagnóstico, es un referente nomás. Bueno, les voy a compartir entonces el link varias veces porque sé que hay algunos que no han llegado aún y encuentran allí la información. No se le olvide de diligenciar sus nombres, apellidos y el curso para una vez yo haga el análisis de eso, pues poder decir, pulanito de tal, tuvo tantos aciertos o hablar de manera muy general, que es lo que vamos a hacer cuando vayamos a socializar todos estos diagnósticos. De hoy en ocho, si no ocurre nada, sería el diagnóstico número dos, de igual forma, ¿ok? Entonces ya podemos comenzar haciendo clic en el enlace que les acabo de compartir en su chat. Voy a inactivar mi micrófono y mi cámara, pero igual quedo aquí. Si hay alguna pregunta, algo que no se alcance a ver muy bien, con mucho gusto yo aclaro todas las dudas acá, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos entonces. Gracias. 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 이런 cosas. Te recomendaría. Te lo explico es. Te lo explico. Te lo explico es. Eso valesias a mi madre. Sí, la primera. Gracias. 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 Reducirme. Reefene. Fue allá. Reefene. Fue allá. Gracias. Divina número 38 Celina. Gracias.